En el barrio Pancho Ramírez realizan diferentes deportes en el marco de las actividades de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná. Acompañamos a nuestra amiga Susana, una de las coordinadoras, en su recorrido por las escuelitas y conocimos a las chicas de volei. Enterate de qué se trata esta actividad. ¿Cómo te llamás? Nara. Contame, contame de qué, cuál es este deporte que están haciendo acá. Volei y básquet. Volei y básquet, a ver, pero acá yo veo, mirá, yo veo acá pelotas que son de qué, ¿de qué son estas pelotas? De volei. De volei, mirá, las pelotas de volei. Muy bien. A ver, ¿cómo te llamás vos? Leila. Me dijeron que es tu cumpleaños. Sí, ¿cuántos años cumplís? Nueve. ¿Y viniste acá a festejar con las chicas? Sí. ¿Ya te han saludado todas? Sí. Y decime, también me dijeron que te van a festejar el sábado, el cumpleaños. Sí. ¿En dónde lo vas a hacer? ¿En tu casa? Sí. ¿Y a quiénes invitaste? A todas. ¿A todas las chicas de acá y a las de la escuela? Sí. ¿A qué escuela vas? A la de Lourdes. ¿Y van a hacer muchos en tu casa? Sí. ¿Entran todos? No sé. No sé. ¿Cómo te dicen a vos? Ari. ¿Y por qué te dicen Ari? Porque sí. ¿Pero sos Ariana Valentina? Sí. ¿Así te llamás? Sí. Ah, bueno. Y a la otra le dicen Valen. Sí. ¿Alguna que se anime un poco a contarme de qué se trata el voley? A ver, dale. Ah, levantaste la mano, ahora ya está. Para jugar. Ajá. Para divertir. Muy bien, para divertirse. A ver, ¿quién más me puede decir algo? Y para no pelear. Para no pelear. Muy bien. ¿Algo más del voley? ¿Cómo se juega? Con la pelota. ¿Qué hay que hacer con esa pelota? Hay que jugar. Bueno, pero ¿cómo se hace para jugar? A ver. ¿Con un, con un? Compañero. Con un compañero. Pero, ¿se juega en equipos o no? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Yo veo una red ahí. Pasar por arriba. ¿Pasar la pelota por arriba? Sí. Golpe arriba. Muy bien. Golpes de arriba. Y también hay golpes de abajo. Sí, pero perdés y jugás de abajo. ¿Y cómo es el golpe de abajo? ¿Cómo tenés que hacer? A ver. Mirá. A ver, ahí nos muestra. Muy bien. Aprendieron bien estas chicas. ¿Hace mucho que vienen? Sí. Yo del año pasado, ellos recién vinieron. ¿Son las mismas? ¿Cómo, cómo? Hace poco la notamos. ¿Y cómo viene el aprendizaje hasta el momento? Bien. ¿Difícil? Más o menos. ¿Qué es lo que más te cuesta? A mí me cuesta el golpe de arriba. El golpe de arriba. ¿Es difícil ese? ¿Cómo tenés que poner las manos? Así. Así y así. A ver, mirá, ahí nos muestra. Muy bien. Ese es el golpe de... Arriba. Arriba. Y después, y el golpe de abajo, el que nos mostraba recién. Muy bien. Muy bien. Y díganme, ¿tiene puntajes esto? No. Sí, digo. Sí tiene. ¿Quién hace puntos? O sea, ¿cómo se gana? El profesor. ¿El profesor va contando los puntos? Sí. ¿Qué se llama el profesor? Fermín. ¿Fermín se porta bien acá? No. ¿Ustedes se portan? Sí. No. No se porta bien. No se porta. ¿Por qué no se porta bien? Porque no. Pero las hace reír, me parece, ustedes. La reza siempre. ¿Las pelea? No. No, ¿no ves? Ahí los está mirando Fermín. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con Fermín? ¿Es re bueno? Es malo. No, no jodan. Mirá, no, en serio. ¿Es bueno? Sí. Sí. Es bueno. Es buenísimo Fermín. Y les enseña mucho sobre el voley, ¿o no? Sí. Viste, ustedes, me parece, me parece, me parece, me parece a mí que ustedes se ponen a charlar. A yo, sí. Sí. Y ustedes, cuando les está enseñando, charlan mucho o aprenden y dicen, sí, profe, le sale todo bien. Sí. Lo sale bien. Le sale bien, pero no charlan nada. ¿Qué pasó? Porque nos estábamos preparando para un torneo. ¿Un torneo en dónde? En otros lugares, así vamos a ir a jugar y acá a juegos. ¿Juegos de solo el voley o solo van a jugar al voley o a otros juegos también? A otro juego también. A otro juego también. ¿Van a ir a visitar otras escuelitas? Sí. ¿Saben a dónde, a qué barrios van a ir? No. Todavía no, pero se están preparando ya. Sí. ¿Y van a ir todas juntas? Sí. Se van a divertir, seguro. Sí. ¿Ya han ido a algún torneo o algo así? No. Todavía no, entonces ahora tienen que demostrar que juegan bien. Sí. ¿Han jugado partido ya o no? Sí. ¿Contra quién? Contra los otros. Ah, ¿ustedes? ¿Y cómo hacen? ¿Se dividen, eligen a los equipos? ¿Cómo hacen? Sí, el profe lo divide. El profe lo divide, un grupo de aquel y un grupo de los otros. Ajá. ¿Y ustedes se eligen entre ustedes o el profe ya las divide? El profe lo divide. ¡Que un día me hizo llorar! ¡Llorando se fue, está que un día me hizo llorar! ¡Que lo cumpla feliz! 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 Gracias por ver el video.